Harán una banda y nos darán regalitos, claro. Bueno, bueno, a ver cómo nos tocamos. ¿Os parece que convencemos con un poema que hemos aprendido todos? ¡Sí! ¡Buenos días y muchas gracias por venir! Hoy quiero a todos contar una historia complicada. Se repite cada año. ¿Tenéis ganas de escuchar? ¡Sí! Hace tres largos años llegamos a este lugar. Uno llegó más tarde. Y otros se fueron ya. Algunos lloramos un poco. Pero pronto se pasó. Otros no lloramos nada. Pues aquí bien se pasaba. Desde aquel lejano día hemos ido compartiéndote. Con los amigos y profesores, todo lo que ahora le doy. Canto y toco instrumentos. Saludo y canto en inglés. Conozco muy bien mi cuerpo. Ya sé pronunciar bien. Conozco todas las letras. Y los números también lo sé. Subo y presto algunas veces. Y dibujo y dibujo. Y dibujo requete bien. Juego y aprendo mucho con los aipas de mi cole. Salgo al patio y me divierto. En mi infantil estoy contento. Me gusta la biblioteca. En ella hay muchos libros. Con historias entretenidas que comparto con mis amigos. En el comedor como de todo. Fruta, pasta, pescado y bebudo. También aprendo buenos modales. Mis monitoras siempre me ayudan. Y investigo y trabajo en mi casa sobre temas que me gustan. Se lo cuento a mis compañeros mientras aprenden y disfrutan. Este arte es el día de la pestaña y la dame. Me puedes preguntar lo que quieras. Soy un enciclope. Soy un enciclope. Me he venido tanto, me lo he pasado muy bien. Me lo llevo muy bien con todos mis compañeros. Al año que viene estaré con ellos. Seguiremos ganando puntos. Y así ganando puntos. ¡En la piel elefante! ¡Siempre muy elegante! ¡En la piel el pajarito! ¡Siempre muy modernito! ¡Aquí más y a lo mejor! ¡Aquí más y a lo mejor! ¡Qué bien lo hemos hecho! ¡Aquí más y a lo mejor! ¡Aquí más y a lo mejor! ¡Aquí más y a lo mejor! ¡Pues ahora que hemos calentado motores, ya estamos preparados para cantaros una canción! ¡Adiós! ¡Aquí más y a lo mejor! 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 La importancia de aprender tiene un papel principal, pero es que en el colegio encontramos mucho más. Es la alegría de estar juntos, poder aprender. Libres jugamos, locos corremos, casi no vemos que esté. Ilusiones que nos unen, nuevos con que disfrutar, amores que se despiertan, comprensión y amistad. Cuando el colegio dejamos, tanto se nos queda atrás, nuestra infancia que adoramos, pero nuestra vida está en la alegría de estar juntos, poder aprender. Libres jugamos, locos corremos, casi no vemos que esté. Libres jugamos, locos corremos, ¡viva! ¡Te quiero! ¡Adiós! 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 You put your head out, you put your head in And you shake-a- devrait-ling, shake You do a bucky bucky and sing a song Yada 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 You put your backside in, you put your backside out You put your backside in and sh 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 And sing the bucky bucky and be quiet Everybody keep you, keep quiet ¡Gracias! ¡Gracias! Como somos los mayores de colegio, este año hemos trabajado música con Noah. ¿No veáis lo que hemos aprendido? ¿Lo queréis ver? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Yulia Santano Aya Mesbal Sofía Morales Oksalería Rodrañeva Ale Sancedo Aurelia Sánchez ¡Gracias! ¡Gracias! Luis Nacerio Gabriel Jaira Daniel Liga 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Paula Bernal Francisco Bertal Sara Bertal Ainhoa Bles Ainhoa Bles Ainhoa Bles Valeria Bravo Ainhoa Bles Ainhoa Cabrera Daniel Cano Aiza Cartano Samir Espinosa Maire Esteves Libertad Grande Pedro Pinto Ainhoa Bles Lega Puerta Laya Ramos Ainhoa Bles 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 Ainhoa Bles